XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Recuperan en la Esfuerza Nacional Automóvil Robado el jueves en el Parque Vial Román Cepeda. Bebé de 5 años se intoxica con tíner en Lomas del Norte. Dan de baja oficial de la policía preventiva que provocó choque entre dos patrullas. Apoya a Ciudadanía de Igolpa a solicitud de mejoras laborales a policías y bomberos. Citan a 40 negocios por incumplir con la Ley de Protección Civil. Entrega alcalde 280 bicicletas a niños que recolectaron llantas y PET. Impuestos sobre nóminas es aplicado a seguridad en Piedras Negras, son 2 millones trimestrales. 100 mil pesos mensuales ingresan al fondo de pensiones por intereses de 20 préstamos. Siguen revisando más de 1,700 solicitudes de crédito fuerte para mujeres. Paz Laboral en Coahuila atrae más empresas e inversiones. El 27 de mayo, último día para inscribirse a los cursos gratis de preparatoria en línea. Bienvenido, quédese con nosotros. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Para el resto de este fin de semana, el resto de este sábado, esperamos cielo mayormente despejado, aunque existe un 30% de probabilidades de lluvias y tormentas para esta noche en el sur de Texas, norte de Coahuila. En este momento, la temperatura es de 29 grados, que son 84 Fahrenheit, y el viento está soplando con dirección del sur y sureste y tiene por momentos velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. Para esta noche, esperamos mínima temperatura de 19 centígrados, que son 66 Fahrenheit, y el viento seguirá soplando fuerte con dirección del sureste, con velocidad de 30 y hasta 35 kilómetros por hora. Para mañana domingo, esperamos solo un 20% de probabilidades de lluvias, mañana sí esperamos cielo mayormente nublado, la temperatura máxima 32 grados y una mínima de 20 centígrados. La próxima semana, le comento ya, esperamos el lunes, un día con cielo despejado, mucho más calor, 35 grados la máxima temperatura, mínima de 19, y las probabilidades de lluvias y los nublados regresan el próximo martes al sur de Texas, norte de Coahuila, 36 grados el martes como máxima temperatura, con un 20% de probabilidades de lluvias, la mínima temperatura, 21 grados. El miércoles, que es mitad de semana, la próxima semana, 20% de probabilidades de lluvias, 34 grados la máxima temperatura, mínima de 19, y si usted se fija, pues mañana que es el Día de las Madres, domingo, hay probabilidades de lluvias, y el próximo martes, para nosotros acá en México, también hay probabilidades de lluvias. Así que me parece que hay que tomar en cuenta esto para los festejos de mamá en las escuelas, o allí en casa, tomar en cuenta que hay probabilidades de lluvias, que aunque mínimas, finalmente están ahí para el sur de Texas, norte de Coahuila, nos dice el pronóstico del tiempo. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Son las dos de la tarde, ya con cinco minutos, dos con cinco la temperatura, en la ciudad de Piedras Negras, es de 29 centígrados, pues ya les saludamos con mucho gusto en este fin de semana, a través de nuestras señales de radio y de televisión, para presentarle la información que los fines de semana se genera para ustedes, y que también, pues es mucha compartirla, y ya sabe que estamos a través de nuestro centro de mensajes, para recibir sus comentarios, sus denuncias, sus quejas, o la información que usted quiera, pues, hacer pública esta tarde, 878-123-4567, este es el centro de mensajes que funciona los fines de semana, donde va a festejar usted a mamá, ya sea que su mamá sea de Estados Unidos, pues mañana es la celebración, o muchas personas se están adelantando precisamente para este fin de semana, el festejo, porque nos cae el martes, el Día de las Madres. Así que, hoy les saludamos, y ahí está nuestro centro de mensajes para que comparta, si es que hay celebración en familia, ¿cómo lo harán? Le comento también que ya tenemos las imágenes de los puentes internacionales, para que tomemos en cuenta, antes de cruzar a la ciudad de Golpas, aunque ya sabe usted que este fin de semana, pues, esperemos que todos vayan a hacer alguna compra, con motivo del Día de las Madres. Puente Internacional número uno, desde temprana, ahora saturado, mucha fila para cruzar a Golpas, nuestras dos cámaras en cada puente nos indican que, pues, hay fácilmente unos 35 o 40 minutos que esperar para cruzar del lado americano, el Puente Internacional número uno, con tráfico para cruzar a Golpas. También tenemos ya las imágenes del Puente Internacional número dos, y así ya también podemos revisar cómo se encuentra, misma situación, exactamente, tráfico desde muy temprano por ambos cruces, y es que también muchas personas, pues, van, no solo aquí a Golpas, sino a algún otro punto para festejar a sus mamás o visitarlas, si es que están en algún punto de Texas o en alguna otra parte de Estados Unidos. Así que hay tráfico en ambos puentes internacionales, mucho, mucho tráfico para cruzar a Golpas, ambos puentes saturados, de acuerdo a las imágenes que tenemos. Y antes de cruzar, pues, necesitamos dólares, ya también la tengo la cotización del peso frontal dólar en promedio, en las casas de cambio de Piedras Negras, 16 pesos con 45 centavos a la compra, y se ajusta cinco centavos más, 16 pesos con 90 centavos a la venta en las casas de cambio de la ciudad de Piedras Negras. Son las dos de la tarde ya con ocho minutos, dos con ocho la temperatura en la ciudad de Piedras Negras, le digo, es de 29 centígrados. Pues, vamos a iniciar con buenas noticias, y es que finalmente, aunque estamos a una semana de haber festejado a nuestros niños, de haber dado esta celebración importante de los reyes en la casa, nuestros niños, y esta ansiada entrega de las bicicletas, a quienes, junto con su familia, estos niños de Piedras Negras, junto con su familia, prácticamente peinaron toda la ciudad, buscando llantas en desuso, buscando botellas que se reciclan, botellas de plástico, estas que conocemos como PET, este término. Bueno, pues, su esfuerzo se vio finalmente hoy coronado, finalmente hoy recibieron de manos del alcalde Fernando Purón, los niños ganadores de este evento, quienes recolectaron llantas y PET, le digo, fueron 280 bicicletas las que hoy se entregaron. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, encabezó este sábado la premiación al esfuerzo de los 280 ganadores del programa Niños y Niñas Fuertes, por un Piedras Negras Limpio, donde se entregaron igual número de bicicletas de todas las rodadas. Purón Johnston reconoció que dicho programa cumplió con sus objetivos principales, que fueron el de generar una conciencia del cuidado del medio ambiente en los pequeños y el otro, el de retirar de las calles de Piedras Negras de todos estos neumáticos en desuso. Entonces, nosotros hicimos un llamado a través de ustedes, los medios de comunicación, a quienes aprovecho para agradecer, evidentemente, la convocatoria que pudimos lograr, pues fue gracias a los medios que nos ayudaron a difundir este programa y hoy reconocemos a estos niños que para mí es muy importante que desde chiquillos vayan conociendo, vayan sabiendo que las cosas que uno logra en la vida, pues tienen un esfuerzo, tienen un sacrificio, tienen un trabajo. Un sacrificio porque, pues a lo mejor las dos horas que iban a jugar las dedicaron a recolectar llantas con su papá, con su mamá, con sus hermanos mayores. Un esfuerzo, pues porque requiere, una llanta pesa, las recolectas en el calor, entre la hierba, entre el monte, abajo del cauce de un arroyo, es un esfuerzo. Y sobre todo que todo esto les va inculcando que tener una ciudad como la que tenemos, pues cuesta trabajo hacerla, cuesta trabajo tenerla y que, como les decía en mi mensaje, vayan poniendo adentro, un poquito adentro de su corazón a Piedras Negras, cuidándolo, respetándolo. Seguramente estos niños les van a decir a otros más, que tienen esa bicicleta, producto de que trabajaron, así es como se logran las cosas, trabajando. Por su parte, José Daniel Huereca mostraba en su rostro la felicidad de contar con una bicicleta nueva, además de entender lo importante del cuidado de nuestra ciudad. Fue contento de ganármela. ¿Quién te ayudó a recolectar las llantas? Mi mamá y mis hermanos. ¿Fue difícil, fue fácil? Pues difícil, para andar juntarlas en los barrancos. Ya estabas esperando, ¿no?, la fecha para que te la entregaran. Sí, nada más que habían dicho que se había cancelado, pues volvimos a esperar. ¿Ya te la llevas a casa? Sí. ¿Cómo ves este tipo de programas que se repitan, no? Sí. ¿Ya tenías o no tenías bicicleta? Ya, ya tenía, pero estaban ponchadas todas las que tenía. Oye, esta es nueva, ¿no? Sí. ¿A estrenarla? Sí. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Pues solamente felicidad, solamente risas, felicidad y mucho, mucho esfuerzo. Ellos son los que van a disfrutar de sus bicicletas, pero así como lo dice el alcalde, se lo ganaron. Y es la única forma en la que podemos instruir a nuestros hijos lo que se tiene en casa, se valora, si es que han trabajado por ellos. A las 12 de la tarde, ya con 11 minutos, vamos al lado americano. Está mi compañero periodista Eleazar Ibarra con información en vivo para nosotros desde la ciudad de Igolpaz. Eleazar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nidia? Muy buenas tardes. Efectivamente, Nidia, hoy es sábado de votación. Este es el último día de los comicios. Esta votación que busca favorecer o, en su caso, afectar a los bomberos y a los policías de aquí de la ciudad de Igolpaz, quienes pretenden que simplemente la ley 174, la negociación colectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, los bomberos y policías buscan obtener mayores beneficios. Obviamente, una vez que simplemente en caso de que ganen esta ley 174, que no solo favorecerá a ellos, sino también a la ciudadanía, a los votantes. Contrario a lo que dicen las autoridades municipales en el sentido de que se incrementarán los impuestos. Bueno, pues los bomberos y los policías, ellos simple y sencillamente niegan o contradicen lo que la autoridad señala. Ellos manifiestan dentro de estos argumentos que tienen que ver con la búsqueda de que se logre esta ley 174, es que actualmente trabajan horas extras. Sí tienen un sueldo, digamos, regular, normal, pero tienen que trabajar obviamente horas extras, 12 horas, incluso en algunos elementos bomberos comentan que tienen que trabajar todo ello para obtener mayores ingresos. Pero no solo eso, no solo buscan nivelar justamente su sueldo, sino que también buscan un lugar en la mesa cuando exista por ahí alguna discusión y poder levantar la mano. Y no solo levantar la mano, sino también decidir por uno o por dos de sus compañeros que estén en ciertos problemas en los que se puedan implicar. Obviamente esto, ellos señalan que no perjudicará a los impuestos, hasta aquí a la ciudadanía, y por supuesto traerán mayores beneficios, en pocas palabras, a quienes voten por los bomberos y por los policías. Ahorita, hasta este momento, se han registrado cerca de 400 votos, y en la semana anterior en que se desarrolló esta votación, poco más de 1.100 personas también llegaron a votar. Ya, aparentemente, los bomberos y los policías anticipan un triunfo, y bueno, pues ya estaríamos comentando este resultado final, que se logrará hoy a las 7 de la tarde. Si es posible, bueno, pues lo estaremos comentando, lo estaremos pasando en nuestros espacios informativos, en caso de que los bomberos ganen, y los policías, por supuesto, o en caso de que la parte, la contraparte, haya, pues, logrado que esta ley no tenga sus efectos como lo buscan estos oficiales. Hablamos con el señor Raúl González, pero él es uno de los representantes de la asociación que conforman los policías municipales, y bueno, él dice que en caso de que no salgan triunfadores en estas votaciones, entonces, seguirán luchando porque se logre implementar esta ley 174, como se tiene implementada en del Río Texas, en Nuevo Laredo, en la ciudad de San Antonio, en donde ellos señalan que no se ha visto perjudicada la ciudadanía, ya que en caso de que haya habido aumentos, estos han sido, pues, muy menores. Pero, sin embargo, la autoridad, en este caso el concilio de la ciudad, el mayor, el mayor protem, es decir, quien está después del mayor, así como otros miembros del concilio, simple y sencillamente señalan que esto será perjudicial para toda la ciudadanía, en caso de que se ponga en marcha la negociación colectiva. En otro asunto, te voy a conocer que el homicidio del señor Daniel Torres ha ocurrido hace dos semanas en este lugar, en este complejo departamental de gobierno Los Ángeles, bueno, pues, sigue su curso la investigación, y ya hay ahorita todavía las cuatro personas involucradas están detenidas en la cárcel del condado, no han cubierto el monto equivalente, pues, a lo que es el 10% de un millón de dólares, que en mil dólares es lo que podría dejarles en libertad, y, bueno, aparentemente, pues, carecen de ese recurso que les permita salir libres, y ahora, pues, tendrán que esperar hasta que el fiscal, pues, ya tenga en sus manos el expediente, el cual, pues, obviamente será analizado para lo posterior, ejercitar la acción o la justicia correspondiente. Pues, estaremos pendientes, sin duda, son de los hechos, así como tú lo comentas, Eliazar, que han marcado la ciudad de Igolpaz, ¿no?, este asesinato en el que ya les fue fijada la fianza, y aunque sea alta, yo creo que los familiares de este joven que fue asesinado estarán de acuerdo, ¿no?, en que sea inaccesible para ellos poder salir de la cárcel o que no se cuente con los recursos para pagar esto. Efectivamente, es un homicidio, un artero homicidio, un artero crimen registrado aquí en esta comunidad, y aparte de ello, bueno, pues, la autoridad, tanto la policía como el departamento del sheriff están conjuntando información, están colaborando mutuamente porque hay más indicios de que existan personas implicadas. Recordemos que también hubo una mujer a quien intentaron asesinar desde un auto en movimiento allá por el Action Road y la calle Ibarra, en el sector Loma Bonita, y, bueno, buscan establecer posibles vínculos del caso del señor Torres con este último, aparentemente por ahí hay alguna información que está detenida a salir a la luz pública, pero, pues, tratamos de indagar para poder dar finalmente la terminación a un caso como este, un homicidio, y, bueno, ya eso depende de la autoridad, tanto del condado como de la policía. Eleazar, en otros temas rápidamente, pues, estamos ya, ¿no?, en este fin de semana para festejar a las mamás en Estados Unidos. ¿Cómo notas el ambiente allá del lado americano? Fíjate que hay mucho movimiento de comercio, hay incluso un... se colocaron unos stands precisamente para vender obsequios, regalos, alusivos, justamente al Día de las Mares en el laguito, en el lago del condado, hay vigilancia, hay mucha gente en iria en el negocio, en la zona centro de la ciudad también hay mucho movimiento, muchas personas vienen del lado mexicano a adquirir, pues, también se preparan para los regalos que entregarán justamente el día 10 de mayo a sus... a las madres mexicanas, y, bueno, aprovechan justamente esta temporada, fin de semana, para, pues, adquirir sus presentes, y a nivel local, pues, también muchas personas aprovechan la temporada, el día previo a la celebración del Día de las Madres, que será, obviamente, mañana. Pues, nuestros mejores deseos, gracias, Eleazar, muy buenas tardes. De contrario, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi compañero periodista, Eleazar Ibarra, en vivo, desde la ciudad de Igolpaz, ya vio usted, y el movimiento que se da, obviamente, es benéfico, ¿no?, también para los comerciantes del centro de Igolpaz, y en general de toda la ciudad de Igolpaz, que habían estado un poco golpeados, con este tipo cambiario, que les... mermó sus ganancias. Son las 2 de la tarde, ya 19 minutos, el centro de mensajes está muy activo, más adelante le comento lo que nos están escribiendo, 878-123-4567, para estar en comunicación en este fin de semana. Una pausa, tenemos para usted más información. Feria Internacional del Libro Coahuila 2016 Del 27 de mayo al 5 de junio Centro Cultural Universitario de la UADC en Arteaga País Invitado Cuba Estado Invitado Baja California Institución Invitada INE Coahuila, un estado con energía Si te has encontrado en alguna situación de violencia, acude a los Centros de Justicia para las Mujeres. En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal, en un ambiente seguro y confidencial, para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos. Los Centros de Justicia para las Mujeres han brindado a miles de mujeres como tú la oportunidad de lograr una nueva vida, con dignidad, respeto, y sobre todo, libre de violencia. Permítenos ayudarte. Visita www.gov.mx-mujeres-sin-violencia Secretaría de Gobernación No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia. Toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras Ya estamos de regreso. Son las 2 de la tarde con 21 minutos. 221, la temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 29 centígrados. Fíjense que hablando de festejos, Protección Civil del municipio está revisando todos los comercios de Piedras Negras precisamente para evitar cualquier incidente. La Dirección de Protección Civil, en coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, vienen entregando oficios de comisión a cerca de 40 comercios y empresas de la ciudad con el fin de calendarizar su revisión y cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo, indicó su titular Francisco Contreras Obregón. Añadió que dentro de los aspectos a revisar se encuentran la capacitación del personal en protección civil, que cuenten con sus brigadas internas y otros requerimientos que garanticen que puedan hacer frente a alguna contingencia y poder brindar seguridad a sus clientes, así como a sus propios trabajadores. Son aproximadamente de aquí de Piedras Negras como 40 aproximadamente y son todos los tipos de, todos los giros, es decir, bares, cantinas, restaurantes, gaseras, gasolineras y todo se revisa de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo y bueno, si hay un inmediato riesgo se clausura. Si no, se dan cinco días como lo establece la ley. Tienen derecho a una prórroga si son observaciones ligeras, por decirlo de alguna manera y bueno, hasta que se cumpla, se llevan a cabo las diligencias y ya que una vez que se cumpla se cierran las actas y el procedimiento. Voz informativa, Armando López Capetillo. Y es que no es para menos, precisamente la celebración del Día del Niño en el festejo, ya observábamos estas imágenes, tuvieron que ser sacados de una negociación de hamburguesas por fallas, algunas en este afán quizá de tener mucha clientela, nos olvidamos de los puntos de revisión que nos pueden provocar un incendio, un siniestro como el que se dio, ya sabe usted dónde, y que tuvieron que ser desalojados los niños que festejaban ahí su día. Entonces, que esto no nos pase a las mamás, que Mejor Protección Civil presione para que tengan todos sus puntos de seguridad bien revisados y puedan los comensales y los compradores, no solamente de comida, sino cualquier otro negocio, tener la tranquilidad de poder hacer sus compras perfectamente aquí en Piedras Negras. Son las 2 de la tarde, ya con 23 minutos. Hablamos de temas de trabajo y es que, por fortuna, el Seguro Social sigue respondiendo a todas las peticiones que hacen las industrias aquí en nuestra ciudad. Durante la pasada reunión mensual entre miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se atendieron algunos casos específicos relacionados con la atención médica para los derechohabientes de algunas empresas. Así lo informó el presidente de Canacintra, Piedras Negras, Jorge González Villarreal, quien destacó la buena disposición que ha mostrado el Instituto para atender a la brevedad dichas situaciones. En verdad, se planteó solamente un caso de una compañía, muy sencillo, y también por cuestión del Seguro Social se nos dio una plática para las prestaciones que tiene IMSS Digital y una aplicación que tiene ya para teléfonos móviles y beneficios que tiene ya el Seguro Social para con sus afiliados y para las empresas. Es decir, la comunicación que mantienen con el Instituto Mexicano. Así es, es una comunicación que tenemos muy directa con ellos, ¿verdad? Esperemos y así podamos entablarla con otras dependencias como la tenemos aquí de esta excelente manera con los del Seguro Social. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Y hablando de prestaciones, el recientemente creado fondo de pensiones de la frontera fuerte del municipio aquí de Piedras Negras está dando muy buen resultado porque está ofreciendo préstamos precisamente a los trabajadores del municipio. Una vez que ya se cuenta con mayores recursos, producto de las aportaciones tanto del municipio como de los mismos trabajadores, cerca de 20 empleados de la administración ya cuentan con un préstamo con el Fondo de Pensiones de la Frontera Fuerte, señaló su director, Pedro Porfirio González Ramírez. Indicó que por dicho concepto ingresan al Fondo de Pensiones cerca de 100 mil pesos mensuales generados por los intereses de los mismos créditos, cuya cobertura está garantizada ya que en caso de que lleguen a dejar de elaborar los beneficiarios, se descontará el monto de adeudo de su terminación. Bueno, ahorita llevamos alrededor de 20 préstamos que, bueno, pues ya nos van a empezar a generar alrededor de los 100 mil pesos de intereses que se van a estar dividiendo de aquí al mes de diciembre, que son las cantidades o las fechas en que vamos a recuperar esa inversión en los préstamos. Y bueno, pues esto nos va a permitir que el año que entra el fondo para esta bolsa de poder otorgar préstamos, pues pueda ser incrementado. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las 2 de la tarde, ya 25 minutos, 2.25, nos vamos a enlazar a una conferencia de prensa que ofrece el secretario del Ayuntamiento, José Armelo Castillón, así como el Contralor de Seguridad Pública Municipal. Y es que hay novedades después de este incidente lamentable que protagonizaron elementos de seguridad preventiva municipal, chocaron sus patrullas y hay una respuesta del municipio. Ángel Robles, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, muy bien, amigos de Radio Zócalo Noticias, a través de su presión de efectivo. Vamos a escuchar esta conferencia de prensa que ofrece el secretario del Ayuntamiento, José Armelo Castillón Martínez, en relación a este percance ocurrido el día de ayer en el que participan elementos de la policía preventiva. Ha sido preocupación de esta administración proveer al interior de la corporación policiaca un ambiente de disciplina, de respeto y de orden, cuya tarea recientemente generó entre los propios elementos policíacos una actitud de rebeldía contra sus mandos superiores, el que mediáticamente fue apoyado por algunos medios en detrimento de estos. Ante los anteriores acontecimientos, se ha ordenado dar de baja de la corporación policiaca a los siguientes elementos. Jesús Gallo Zúñiga, por su responsabilidad en el accidente de los vehículos oficiales y el daño patrimonial ocasionado a ellos en detrimento del municipio, el cual además deberá reparar. David Villa Rodríguez, con motivo de la indebida detención que llevó a cabo contra un reportero de una empresa radiodifusora de la localidad. Además, también, colateral a ello, fue ordenada la baja de quienes hasta hoy han fungido como servidores públicos. Emanuel Sánchez Martínez, elemento paramédico del H-Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, toda vez que sin autorización, tomó evidencia fotográfica en área prohibida y la distribuyó sin autorización de la superioridad, faltando con ello a la confianza que se le tenía depositada. Elías Ignó Ocelot, con motivo de actitudes indisciplinarias observadas durante su desempeño. Y, finalmente, del elemento Gil Escudero Montejo, por prácticas indebidas observadas durante el desempeño de su función. La disciplina, el respeto y el orden de todos y cada uno de los elementos policíacos y de quienes laboran en esta administración municipal seguirá exigiéndose como regla esencial en el desempeño de dicha función. No se tolerará indisciplina de ninguna índole a dichos servidores públicos. Por su atención, gracias. Es ahí como ha finalizado esta rueda de prensa, Nidia, en donde el secretario del Ayuntamiento, Hermano Castillo Martíos, pues da a conocer que son dados de baja cuatro elementos de la Policía Preventiva Municipal y uno más del Cuerpo de Bomberos. Esto, precisamente, por actitudes indebidas, dos de ellos, tres de ellos y dos más por los hechos ocurridos el día de ayer, en donde, pues como se nos mostraba, a través de un video aquí en las pantallas que se encuentran en la sala de Cabildo, cómo ocurrió este accidente. Hay que recordar que las patrullas, pues ya cuentan con una cámara de vigilancia y estos videos nos fueron proporcionados aquí a través de estas pantallas, donde solamente se ve la irresponsabilidad de los elementos que conducían estas unidades para que ocurriera este percance vial. El otro elemento por la detención arbitraria de un reportero de un medio local y los otros tres elementos por actitudes indebidas. Recordemos el caso de Elías Osinó, quien, obviamente, pues tuvo diferencias con el comisario de la Policía Preventiva Municipal y que, obviamente, pues esto lo ha tomado la autoridad como actos indebidos. No sabemos qué otras acciones. Es lo que se nos acaba de dar a conocer a través de esta rueda de prensa. Y otro elemento del Cuerpo de Bomberos por difundir fotografías que, obviamente, pues hacía llegar a otras personas con diferentes fines y que, obviamente, esto no está permitido. Y otro elemento, el último que observamos a través de las pantallas, donde también se difundieron sus fotografías, es este elemento que ya tenía muchos años en la corporación y que, por actos indebidos, pues está siendo dado de baja. Así es que cuatro elementos de la Policía Preventiva menos de la corporación y un elemento del Cuerpo de Bomberos, diría. Ángel, y ellos, obviamente, los que son responsables de este incidente, antes de ser dados de baja, ¿van a pagar los daños que causaron? Sí, efectivamente, niñas. Platicábamos minutos antes de esta rueda de prensa con el Contralor y él nos daba a conocer que precisamente, pues, estará, ¿cómo se llama?, estarán pagando de su dada de baja, de su liquidación, lo que es también el pago de esta patria. Niña, nos informan que en esta rueda de prensa también se va a dar a conocer otra información importante relacionada, tal parece, al arresto de una persona que se dedicaba a acosar sexualmente a madres de familias en diferentes instituciones educativas. Vamos a, si nos permiten, escuchar esta información. Tenemos todavía tiempo para escuchar esta información. Qué bueno, se da hasta este momento el resultado de esta investigación porque, obviamente, se tiene que trabajar. El secretario del aislamiento da antecedentes de cómo se dio la detención de esta persona, de la cual ahorita se nos va a proporcionar el nombre, las fotografías, y estos recados que dejaban las afueras de las escuelas, niña, acosando a madres de familia y era una situación, pues, ya intolerable. Ya elementos de la policía preventiva se abocaron a hacer una investigación para dar con el paradero a esta persona y ya se dio precisamente su arresto. Estamos esperando ya los detalles de esta información y que precisamente vamos a escuchar al secretario del ayuntamiento. por efecto de una vigilancia que se había estado llevando a cabo por parte de elementos de nuestra corporación por ahí de las dos, tres de la mañana de ese día circulaba exceso de velocidad en estado indebido una persona de sexo masculino en una camioneta de color café picap que ahorita nos la van a poner por ahí en imágenes también y que bueno corresponde a este sujeto que ha sido identificado como quien desde hacía ya algunas fechas atrás algunos días atrás había estado viniendo desarrollando actividades de acoso en una institución educativa de aquí en la localidad contra damas de familia que llegaban a esa institución fue detenido con motivo de los hechos que les estoy mencionando fue indagado investigado y advertido que era la persona que correspondía o el sujeto a quien correspondía que estaba llevando a cabo esta esta actividad se le detuvo por una falta administrativa cumplió su arresto de treinta y seis horas y se puso en conocimiento de la propia autoridad ministerial los hechos aludidos para en caso de que alguna persona ofendida tuviese interés en presentar denuncias respecto a los hechos a que me estoy refiriendo esta persona está identificada es habitante de esta ciudad contamos con el domicilio de la misma persona para en caso de que vuelva en un momento dado a pretender cometer este tipo de ilícitos y bueno dar en conocimiento de ustedes que nuestra policía al mando de nuestro comisario se encuentran trabajando en esas tareas y es este el resultado de las labores que se han venido desarrollando en las últimas horas poner en conocimiento de ustedes también ese hecho gracias José Aarón y Yescas Vilarios cumplió su arresto por 36 horas con motivo de los hechos por los que realmente fue detenido pero la investigación resultó y hay pruebas de ello que se trata de la misma persona que en días y semanas pasadas había estado acosando a personas que asisten a esa institución educativa que me refiero dejándoles ahí avisos y oportunando algunas de ellas el conocimiento de ustedes gracias por su atención muy amables pues ahí está en esta segunda información que tiene que ver con la detención de este sujeto por acoso ya se van a iniciar las investigaciones se daba a conocer ahí el nombre nos mostraron también aquí la fotografía de esta persona en pantalla la camioneta que conducía al momento de que se le infraccionó por una falta administrativa pero que de acuerdo a las investigaciones y a pruebas que ya se tienen en su contra pues esta persona podría ser pues obviamente también acusado de este delito de acoso sexual dejaba recados en esta institución educativa no se nos proporcionó el nombre de la escuela pero eran pues ya varias madres de familia que pusieron su queja y esto obviamente llevó a oídos de la autoridad ya se tomaron cartas en el asunto y pues no obviamente de casualidad por una falta administrativa al momento de conducir esta camioneta se le detiene se le consignas cumple su arresto de treinta y seis horas pero la investigación está abierta para que obviamente este sujeto pague por todas estas acciones así es que información importante en el tema de la nota policía que se genera durante estos días durante estas horas para que precisamente nos demos a conocer cinco cuatro elementos de la policía preventiva municipal dados de baja un elemento del cuerpo de bomberos y esta persona detenida por motivo por lo pronto faltas administrativas pero muy seguramente turnado a la agencia del ministerio público para que se continúe con la investigación de acoso sexual que agradecemos ángel la información gracias muy buenas tardes buenas tardes ahí está este reporte en vivo de esta rueda de prensa que encabeza el secretario del ayuntamiento José Armelo Castillón Martínez y precisamente tenemos este video que es el momento del accidente este que provoca la baja de cuatro elementos como nos dice nuestro compañero Ángel Robles Estrada y usted lo acaba de escuchar en vivo este que es el momento del accidente para que usted se lo compartimos para que usted tome pues obviamente sus conclusiones ahí se da la falta de precaución ese es el de la otra patrulla que van los dos van llegando hasta pues las oficinas de seguridad o el edificio de seguridad preventiva municipal los dos van exactamente con la misma velocidad de imprudencia y por eso se da este fuerte este fuerte percance y bueno como testigos pues están las cámaras que llevan cada una de las unidades y que sirvieron para delimitar responsabilidades por lo que hoy pues ya en rueda de prensa se confirma son cuatro cuatro elementos de seguridad preventiva municipal y además un paramédico de bomberos por difundir imágenes que no están permitidas pues por ir más allá de sus tareas y de sus labores que son rescatar y proteger vidas hasta ahí la determinación del municipio son las dos con treinta y siete momento de una pausa tenemos para usted más información al regresar si viajas seguro llegas seguro ponerte el cinturón te toma tres segundos debes de pensar en niños y en adultos con responsabilidad si viajas seguro llegas seguro ponerte el cinturón te toma tres segundos no lo debes olvidar republicano ayuntamiento de piedras negras si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar desde el extranjero podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de dos mil dieciséis solo deben presentar el acta de nacimiento original identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero contigo México es más súmate Instituto Nacional Electoral INE Instituto Nacional Electoral ya estamos de regreso son las dos de la tarde ya con 39 minutos 2.39 cuál es su opinión después de que se dieron de baja estos elementos de la corporación policíaca pues no no teníamos el suficiente número de policías no hay quien se anime a cumplir las reglas al 100% muy pocos son los que pasan esta es la realidad en Piedras Negras y en todo el país ahora con estas nuevas normas que deben de cumplir los policías el armamento el equipo que se tiene todo está perfectamente supervisado los recursos que incluso recibe el propio municipio están auditados y supervisados y es por eso que se mandan evaluar a los aspirantes a ser precisamente elementos de seguridad preventiva municipal y bueno pues ya hemos visto que han incurrido en diferentes excesos y han causado bajas como en este caso pues el accidente que provoca un daño patrimonial a el municipio y son tres elementos dados cuatro elementos dados de baja de la corporación y uno más de el cuerpo de bomberos ¿qué opinión le merece? ojalá que usted comente con nosotros 878-123-4567 esta es la pregunta que hacemos en este momento y además ¿cómo va a festejar el Día de las Madres? si usted nos sintoniza en Igol Paz o en la región norte del estado de Coahuila ¿cómo es que va a festejar a mamá? que es me imagino yo lo más importante de casa bueno hablando precisamente de mujeres déjeme decirle que allá en Ciudad de Acuña el próximo lunes en la plaza Benjamín Canales la Secretaría de la Mujer va a realizar una expo Emprendete Mujer con una expo venta que demostrará los beneficios alcanzados por mujeres emprendedoras que han sido respaldadas con créditos por la financiera de la mujer este lunes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y dentro del programa Yo Soy Acuña la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado a cargo de Luz Helena Morales realizará este evento denominado Expo Emprendete Mujer en la plaza Benjamín Canales afirmó Xochit Chaires Rodríguez coordinadora de esta Secretaría en la región norte Esta expo venta está enfocada a las áreas de bisutería repostería talleres de costura elaboración de quesos y manualidades de cerámica entre otras actividades que son los proyectos que han puesto en marcha aquí unas 15 mujeres apoyadas por estos programas crediticios que impulsa el gobierno de Rubén Moreira Valdés productos que estarán a la venta al público a fin de que se constate que son programas efectivos y reales a la vez de mantener la promoción de apoyos de esta financiera de la mujer para quienes presenten proyectos viables que quieran cristalizar desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias Voz Informativa Osiris Cantú y de regreso acá Piedras Negras hablando precisamente de créditos de este programa que se llama Credifuerte a la palabra de la mujer sigue el banco analizando cuáles serán y cuántas serán las beneficiarias Adriana Villarreal Sánchez directora de la instancia municipal de la mujer confirmó que aún no se tiene definido el padrón de beneficiarias del programa Credifuerte a la palabra de la mujer donde se ofrecen préstamos por hasta 6 mil pesos para emprender algún tipo de negocio o bien apoyar uno ya existente estableció que personal del banco que ofrece los recursos se mantiene revisando todas y cada una de las mil 700 solicitudes con el fin de definir la factibilidad de ellas y determinar quiénes recibirán un crédito y por qué monto fueron alrededor como de 1780 y algo pero el problema es que ahorita es que muchas se registraron pues individual y pues como lo habíamos dicho desde un principio la dinámica es en grupo de 12 personas entonces igual ahí mismo están viendo las personas que conocen o estamos organizando los grupos y es lo único y bueno también que las personas estén al pendiente porque de su teléfono al que dieron para la llamada del banco Voz informativa Armando López Capetillo son las 2 de la tarde ya con 43 minutos fíjese que no todo es obviamente felicidad en este festejo del día de las madres muchas ya fallecieron y es precisamente gracias a estos programas que después pues algunos son criticados este programa es muy noble y es el seguro de vida para jefas de familia desde que se inició este programa se han entregado 21 cheques es decir 21 madres que eran todo el sostén de sus familias han fallecido pero sus hijos se han visto protegidos con este apoyo desde que inició el programa del seguro de jefas de familia en piedras negras se han visto beneficiadas 21 familias a quienes se les han entregado los apoyos correspondientes a este noble programa Jesús Gloria responsable del programa indicó lo anterior y mencionó que en todos los casos el sostén de la casa era la madre quien por situaciones diversas falleció dejando protegidos a los miembros directos de su familia mira ahorita estamos esperando a que nos autoricen 5 nuevos casos que ya están allá en la ciudad de México en oficinas centrales para que puedan ya hacer entrega a la fecha llevamos solamente en el 2016 llevamos 10 casos ya aprobados arriba de los 100 mil pesos en estos 10 casos entonces ahorita estamos esperando que nos aprueben otros 5 más y estamos ya recabando papelería para dos casos más que nos acaban de llegar esa semana voz informativa Ángel Robles Estrada son las 2 de la tarde ya con 44 minutos bueno son simpáticos porque finalmente los mexicanos somos buenos para tomar todo con humor nos dicen no chocaron nada más estaban viendo a ver si aguantaban las camionetas y se estaban estaban revisando en referencia al choque de los elementos de la policía preventiva estaban revisando la resistencia a ver cuánto aguantaban ya nada más falta que se balacen entre sí aquí sus opiniones 878 1 2 3 4 5 6 7 para pues estar en comunicación nos dice dónde puedo ir para que me presten una casa de estas que están abandonadas pues no nadie las presta es el Infonavit el que ha recogido estas viviendas y las entrega pero obviamente comprándolas a través de un crédito a través de un crédito de Infonavit y bueno hay mucho humor en sus mensajes les agradecemos mucho nos dicen me podría decir cómo inscribirme en la prepa en línea que es gratis y al regresar de comerciales le tengo toda esta información sobre cómo estudiar gratis un programa más que ofrece el municipio son las 2 con 45 una pausa y regresamos el masivo más impresionante de los últimos tiempos llega llega vive la radio 2016 el estadio de la sección 123 de piedras negras será la sede de la locura con un elenco nunca antes reunido pesado la fiebre loca la fiebre loca la fiebre loca la fiebre loca miguel galindo perdóname por haberte lastimado los tres de sinaloa hoy lo respetan el aire marisuelo de tonto no tiene banda la impresionante de monterrey misterio además un grupo sorpresa super estelar estación oficial vive la radio 2016 estadio de la sección 123 miércoles 25 de mayo 6 de la tarde evento completamente gratis super estelar 107.9 FM hasta 30 años radio estamos de regreso con más información para usted en este fin de semana son las 2 de la tarde ya con 48 minutos vamos a enlazarnos con nuestro reportero urbano salvador gonzález que está siempre trabajando en las calles de piedras negras y hoy se fue hasta elegido piedras negras chavita como estás buenas tardes les saludo con mucho gusto licenciada muy buenas tardes audiencia de super channel 22 hoy somos reporteros rurales hoy no somos urbanos hoy somos rurales porque nos encontramos acá en la parte del ejido piedras negras conocido como el rancho las palomas licenciada un tema pues que se da aquí precisamente es el delito de abigiato en ese sentido bueno le comentamos que hace aproximadamente entre dos a tres semanas se ha estado presentando el robo de animales en este tipo de predios habilitados sobre todo para la crianza ya sea de ganado de caballos de guajolotes de borregos de todos los animales de campo que bueno pues aquí precisamente en estos predios se están criando hay poco a poco ha ido creciendo esta parte hay algunos ranchos aledaños e inclusive le puedo comentar que a unos cuantos metros de distancia se encuentra la construcción del cuartel del ejército mexicano bueno nuestra visita aquí es por la insistencia de que se han estado robando animales y vamos a platicar con propietarios precisamente de estos predios muy buenas tardes si chavapos se me han estado perdiendo borregos becerros guajolotes también nosotros tenemos la creza de guajolotes si y se lo han robado también miren se llevan 30 40 guajolotes o sea son cantidades considerables si cantidades grandes se llevan y pues también y no se llevan los becerros registrados se llevan los becerros que están orejanos si a que nos referimos con becerros orejanos pues que pues o sea yo los compro así porque yo me dedico a la compra y venta de animales si yo los compro así orejanos entonces este yo los registro y este pues la gente vende así y ahorita ya no ya no estoy comprando orejanos porque ya no permite que ya los compre uno antes si los compraba pero ahora para comprar un animal tiene que traer arete si no no compro yo nada porque también pues también nos perjudica puede ser robado uno no sabe hace cuánto se empezó este problema pues ya tiene como unos cuatro meses que me empiezan a robar de poquito y de poquito empezaron a robar borregos y luego becerros y ahora están llevados los guajolotes y unos gallos de pelea también también ya denunciaron ante la procuraduría o sea andamos en eso ahorita ya tomando cuenta que son predios muy alejados de la mancha urbana están muy solos estos predios para este rumbo si están muy solos en la noche pero aquí aquí nos quedamos también pero ellos que nos plantean que nos vamos es cuando llegan ellos a robarnos pensado más o menos cuánto económicamente han perdido en cuestión de estos robos pues fíjate que en los puros robos 100 mil pesos va a poner denuncia pues sí se va a poner denuncia va a poner sí porque ya muchos nos han robado bastante pues este es el tema que nos trae este lugar licenciada el robo de animales sobre todo nos comentaban precisamente propietarios de estos predios que también requerirían la presencia de elementos de seguridad pública tomando en cuenta que también esta parte forma parte del municipio de Piedras Negras por ello que también demandan pues los rondines no constantes pero sí paulatinamente rondines en estas partes del municipio de Piedras Negras licenciada les vamos a mostrar precisamente la parte donde nos encontramos y lo que les comentábamos sobre todo de este tema de que aún aquí a unos cuantos metros se construye el cuartel militar de hecho allá si lo alcanza a apreciar allá al fondo se ve esta infraestructura pintada de color naranja estos edificios allá al fondo bueno esto forma parte precisamente de la construcción del cuartel militar y donde nos encontramos nosotros es aquí en el rancho Las Palomas a un costado hay otros hay otros rancheros que también construyen sus predios construyen aquí sus viviendas y así como este tema bueno han coincidido algunos otros del robo de algunos chivos o el quedero de chivas también se da por esta parte del rancho Las Palomas a un costado tenemos el rancho el rancho El Gallo y así bueno muchas personas que se dedican a este rubro a la compra y venta de ganado a la crianza de animales de gallos de palomas y bueno pues hoy hoy nos trae este tema sobre el robo Chavita y tiene alguna sospecha el señor sobre quién pudiera estar robándose esta cantidad y es que como nos dice se lleva no uno ni dos ni tres animales y esto representa una pérdida económica para él nos impresionamos por la cantidad que son 100 mil pesos Salvador lo que estima que se han robado en estos últimos días exactamente son 100 mil pesos que ellos como dicen con esfuerzo nosotros vamos y si buscamos la compra y venta de ganado de los diferentes tejidos le ganamos una cantidad pero no puede ser posible que se siga presentando este delito de la vigiato nos comentan de que si tienen alguna línea o interrupción o saben de quiénes en dado momento pueden ser el delito de la vigiato ¿por qué no puede estar justo en estos por dientes para hacer como nosotros puede ser el delito no puede ser el delito de la vigiato de la vigiato de la vigiato de la vigiato y ojalá que nuestras autoridades están ahí en exhibición estas nuevas unidades que se supone son todoterreno dijo el alcalde para que puedan ir precisamente a estas áreas inaccesibles para las patrullas y que además ya están dos chocadas pero están estas nuevas unidades para que puedan revisar y que no haya pretexto en áreas inaccesibles y dar vigilancia exactamente estas unidades que se exhiben ahí abajo del puente de este puente en costado de este centro comercial si las hemos visto y bueno pues esto ojalá y se utilicen para patrullar estas áreas que son caminos muy difíciles de entrar pero con estas unidades bueno ojalá y se les dé el rondín para este tipo de áreas aquí en el área rural del ejido Piedras Negras claro y el respeto que merecen gracias Salvador muy buenas tardes buenas tardes licenciada buenas tardes mi compañero Salvador González nuestro reportero urbano es la denuncia de un robo de ganado a vigiato este es el delito en el rancho Las Palomas y nos dicen en el centro de mensajes en el ejido de Guerrero Coahuila está pasando lo mismo pero ahí si corre a voces el nombre del culpable pero pues nadie quiere denunciar por el robo de reces de chivas y borregos así como caballos y algunas yeguas vaya que el delito de vigiato si está presente y bueno pues ojalá que se le dé vigilancia también a estas áreas que no hay pretexto para decir que están inaccesibles o que están fuera de la mancha urbana nos está llegando una denuncia y yo le pedí a esta persona que nos enviara una fotografía porque nos dice que están una unidad de seguridad preventiva municipal de fuerza Coahuila está echando novio así nos dice esta persona y se está echando está echando novio le pedí yo una fotografía a ver si nos podría enviar una imagen pero ya no nos dice es solamente la unidad de fuerza Coahuila 209 tiene como una hora estacionada echando novio en la colonia Don Antonio bueno ahora sí vamos a la información hasta que nos preguntaban precisamente en el centro de mensajes sobre el programa que existe para estudiar la prepa en línea aquí en Piedras Negras el municipio cuenta con asesores y computadoras con internet en los centros comunitarios de las colonias presidentes San Joaquín y ejido Piedras Negras para aquellos interesados en cruzar la preparatoria en línea y que se contempla ampliar también para el centro ubicado en la colonia gobernadores Guillermo Ruiz Guerra director de desarrollo comunitario indicó lo anterior y agregó que la fecha límite para inscribirse es el próximo viernes 27 de mayo por lo que invitó a los jóvenes y adultos que no cuenten con preparatoria a cumplir con los sencillos requisitos así es así es lo que se va a presentar todo lo anexan en el internet se sube todo que es una bueno contar primeramente con correo electrónico tener un CURP copia digital del acta de nacimiento el certificado de secundaria el comprobante de domicilio y una fotografía digital lo más reciente posible todo eso te lo pide en el sistema te paso la página para aquellos que lo quieran consultar o bien acercarse a los centros comunitarios que les comentamos hace unos momentos es www.prepaenlinea.cep.gov.mx esta es la información aquí vienen los centros comunitarios y es la convocatoria que se abre para todo el público en general que así desea hacerlo puede visitar la página o bien venirse a asesorar aquí a la presidencia a la dirección de desarrollo comunitario Voz informativa Armando López Capetillo bueno ahí está la información que nos decían cómo dónde nos acercamos hay que inscribirse el próximo viernes 27 de mayo vence este plazo para que puedan ustedes estudiar preparatoria en línea en los centros comunitarios de las colonias presidentes San Joaquín Ejido Piedras Negras y quienes estén interesados hay que acudir pues a presidencia municipal para que puedan inscribirse y estudiar nunca quedarse conformes siempre buscar una meta más alta y esto nos da mucho gusto que estén llegando mensajes para preguntar pues son las 2.58 ¿cuál es el tema del fin de semana? déjenme comentar que también hay información de carácter nacional importante y la compartimos con ustedes pues resulta que fue trasladado el Chapo Guzmán al penal de máxima seguridad en Ciudad Juárez cambia de residencia en un operativo coordinado entre elementos de la Policía Federal Policía Federal Ministerial apoyados por el Ejército Mexicano esta madrugada trasladaron a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera alias el Chapo Guzmán del penal del altiplano al penal de máxima seguridad número 9 de Ciudad Juárez Chihuahua de acuerdo con fuentes de la Comisión Nacional de Seguridad el traslado se realizó vía aérea en un jet de la Policía Federal al aeropuerto Abraham González aproximadamente a la 1.30 de la madrugada de hoy sábado el traslado del ex líder del cártel del Pacífico a Ciudad Juárez se dio en razón de distintas obras que se realizan en el Ceperezo número 1 para reforzar precisamente la seguridad del penal así que están adecuándolo para que ya no se les vuelva a escapar queremos entender el del altiplano donde él está actualmente y fue cambiado a Ciudad Juárez en tanto terminan estas obras de remodelación del Ceperezo número 1 nos vamos ya son las 2.59 si usted va a festejar a mamá en este fin de semana pues hay que tomar en cuenta el pronóstico del tiempo y este sigue pues indicando para esta noche le presento la información sigue indicando para esta noche un 30% de probabilidades de lluvias para el sur de Texas y el norte de Coahuila esta noche mínima temperatura 19 grados pero cuidado con el viento y ya lo escuchábamos en este reporte de Salvador González tendrá velocidad por momentos de 30 y hasta 35 kilómetros por hora mañana domingo 20% de probabilidades de lluvias cielo nublado máxima temperatura 32 grados mínima de 20 el lunes regresa el sol 35 grados alcanzaremos como máxima mínima de 19 y el martes que es el festejo del día de las madres 20% de probabilidades de lluvias 36 grados máxima mínima de 21 así así las condiciones del tiempo para las próximas horas te prometo que el día del padre va a estar genial siempre nos toca a las mamás algo o lluvia o algún desperfecto en fin ojalá que usted tenga un excelente fin de semana felicidades a todas las madres de Estados Unidos y nosotros pues festejaremos el próximo martes acá en México nuestros mejores deseos lo espero un punto de las 6 de la tarde para que se informe con Héctor Sergio Barbosa Ruiz y termina el día bien informado con Radio Zócalo Noticias a través de la televisión también en este fin de semana a nombre de todos mis compañeros de radio y de televisión les deseamos un excelente fin de semana pásenla muy bien xhpnw televisión super